No, no me preocupes, no, no me descargo las llaves, solo como tú estés, estés por mí. Oh, querida, querida, estés por mí. Oh, estés por mí. Mi nombre es Miriam y soy de los Néteros. Y lo que yoga ha hecho para mí, creo que me hizo más fuerte y me dio mucha calma en mi vida. Así que cuando me siento incómodo o que no me siento muy bien en mi cuerpo, siempre sé que voy a volver a esta práctica de yoga y voy a mi respiración. Y, no sé, me da mucha base en mi vida, en realidad. Así que eso realmente abrió mis ojos cuando fui a este curso de yoga para la primera vez. Después de eso, me fui a practicar y me convirtió como un ritual en mi vida. Como yo lo hago cada mañana o voy a las clases y me dio mucha calma. Yo he estado tratando algunos lugares diferentes aquí en Goa. Y cuando llegué a este lugar, me siento que es más tradicional yoga. Hemos hecho unos mantras danos también. Y, sí, es muy bueno. Se siente que hay mucha conocimiento y hay tiempo para jugar y experimentar. Así que, sí, vayamos aquí. Eso es bueno. Y, sí, 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 sí Gracias.